vale esta es la silenera vale ponemos un candado aquí porque esto tiene pinta de que es salida tenemos sangre ponemos aquí bloqueo pero el candado no se coloca se han escapado, son increíbles la excavatoria esta aquí un candadito aquí me han dado el logro de no se que seguro cerramos esto aquí hay una verga abro un candadito también ya hemos gastado los candados aquí abajo tengo uno adiós 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 ¡Gracias! no fuera hay hambre ¿dónde está mi compi, tío? tengo todos los tíos aquí arriba y mis compis tocándose los huevos ¿estás tonta o qué te pasa? tienen que ir a la una a do guys i need help here my friends there with me most of them are trying to escape from the car oh al pozo al pozo al pozo guys i need help they are here trying to escape they turn off the electricity puttos noobs aqui voy a campear yo tengo candado no tengo candado no 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 se van a escapar tío se van a escapar a ver yo yo he matado una y al otro lo he reventado un poquillo pero en cuanto me deja de aquí mi ha bajado abajo y tendrá que estar de complejo y tanda se van a acabar pero no hacen nada ni grandes ni gran sangre al abuelo no hace una mierda loco abajo hay uno y 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